¿Me podéis dar tres razones para usar Prevam Plus? Existen tres razones que convierten a Prevam Plus en un producto ideal para agricultura sostenible. La primera, su origen. Es un extracto natural de cítricos obtenido por economía circular tras transformar los residuos vegetales de la cosecha. Su origen le permite también carecer del límite máximo de residuos, lo que le convierte en un candidato ideal en los protocolos más exigentes. El segundo, es un producto polivalente. Es a la vez insecticida y fungicida y además está autorizado para una gran diversidad de planes, enfermedades y cultivos. Y por último, su modo de acción. Al actuar de un modo físico, se convierte en una herramienta imprescindible en cualquier estrategia de manejo de resistencias, actuando como un interruptor de resistencia cuando es intercalado en una secuencia de tratamientos de productos sintéticos. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.